Estimados magallanijos, la Fundación Enrique Lisondo Cargo junto al Colegio Francés de Punta Arenas y Magellan Space Industries dan inicio a nuestro reporte correspondiente a la semana del 20 de mayo de 2024. Estamos en una semana de luna llena, ya los días comienzan a amanecer más tarde, a eso a las 8 y media de la mañana y terminan más temprano, anocheciendo a las 7 de la tarde, manifestándose fenómenos bien hermosos para ser visualizados a la salida de nuestros hogares, hacia el trabajo o la escuela. Por ejemplo, a eso a las 8 y media de la mañana, del 23 al 26 de mayo, podremos ver la luna llena hacia el sur oeste mientras el sol sale por el noreste en una danza equilibrada de luz que si las condiciones climáticas lo permiten, estarán rodeados, ambos astros, de un color rosado en el cielo en dichos horizontes, típico de los días de otoño austral. El 24 de mayo de 1543, falleció Nicolás Copérnico. A través de su teoría heliocéntrica, se convirtió en una de las figuras más importantes de la historia y pensamiento científico. En 1514, Copérnico había escrito y circulado discretamente en su manuscrito su comentario luz, el primer esbozo de los argumentos que eventualmente describiría el Revolucionibus Orduum Coelestium sobre las revoluciones de los cuerpos celestes, el año 1543. Esta obra clásica desafió la cosmología centrada en la Tierra que había sido aceptada desde la época de Aristóteles y Ptolomeo, consagrada en el Almagesto. En la oposición directa a Aristóteles y Ptolomeo, Copérnico propuso que una Tierra en rotación, que gira con los otros planetas alrededor de un sol central estacionario, que puede explicar de manera más simple los fenómenos observados, como la rotación diaria de los cielos y el movimiento periódico retrogrado de los planetas. La propuesta de la teoría heliocéntrica por parte de Copérnico, marcó el inicio de la revolución científica, pero una teoría que reflexionaba tan profundamente sobre la humanidad, no fue bien recibida por la iglesia. Fue solo después de la publicación, en 1540, de La Ratio Prima, por un entusiasta partidario llamado Reticus, que el anciano Copérnico accedió a comprometerse con la impresión de la teoría ya enfosada en 1514. Se cuenta la historia de que Copérnico recibió una copia impresa de su trabajo en su lecho de muerto, aunque esto puede que sea un mito. El 25 de mayo de 1961, se realizó el anuncio formal de un programa estadounidense de aterrizaje lunar por parte del presidente John Fitzgerald Kennedy, dirigiéndose al Congreso de los Estados Unidos. Dijo, dos puntos comillas, creo que esta nación debería comprometerse en lograr el objetivo, antes de que termine esta década, de aterrizar a un hombre en la luna y devolverlo sanos y salvos a la Tierra. Sin embargo, sería el discurso de la Universidad de Rice, Texas, en septiembre de 1962, que consagraría la frase icónica que marcó todo el programa lunar estadounidense. Nosotros elegimos ir a la luna, elegimos ir a la luna en esta década y hacer otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles, porque ese objetivo nos servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque ese desafío es uno que estamos dispuestos a aceptar, uno que no estamos dispuestos a posponer, y uno que pretendemos ganar, y nosotros también. De esta manera, siguió inicio al programa Apolo, que simbolizó el pináculo del ingenio y las determinaciones favoritenses. La misión Apolo 11 1969, cumplió esa promesa, llevando a Neil Armstrong y Bruce Alrin a ser los primeros seres humanos en pisar la luna. Recordemos que además de Apolo 11, estuvo Apolo 12, 14, 15, 16 y 17, lograron alunizar igualmente, realizando una serie de experimentos científicos y exploraciones lunares. Tras el éxito del programa Apolo, Estados Unidos no disminuyó su empeño en la exploración espacial. En la década de los 70, se dio el lanzamiento de los programas Viking y Voyager, que proporcionaron valiosas informaciones sobre Marte y los planetas exteriores, pasando por Júpiter, Saturno, Urano y Jeptuno. En la década de los 80, estuvo marcada por el lanzamiento del primer transbordador espacial Colombia en 1981, de la tragedia de Challenger. El primer transbordador espacial, simbolizó la pretensión de la reutilización de la tecnología espacial, reduciendo los costos y aumentando la frecuencia de los vuelos espaciales. Un hito del transbordador, fue la puesta en órbita del telescopio espacial Hubble. La disolución de la Unión Soviética en 1991, puso fin a la carrera espacial, abriendo la puerta a una era de cooperación internacional. En ese momento, los Estados Unidos, midió la construcción, justamente de la Estación Espacial Internacional, a finales de 1990, un símbolo de colaboración internacional, comenzando la segunda mitad de la década. La Estación Espacial, se convirtió así, en un laboratorio permanente del espacio, permitiendo avances científicos, significativos, y actualmente, lleva 25 años en órbita terrestre. Por su parte, el siglo XXI, ha sido testigo de un enfoque renovado, en la exploración profunda del espacio, por parte de los Estados Unidos. La visión para la exploración del espacio profundo, incluyó nuevos programas, especialmente con la ayuda del sector privado, así como los cohetes reutilizables de SpaceX, asimismo, programas públicos, como por ejemplo, el programa Orion, y el telescopio espacial James Webb, y las misiones a Marte, a través de los Volver, por la Curiosity, y Perseverance, anteriormente, en la Opportunity, y el Espíritu. Los últimos años, así han visto esfuerzos significativos, por retornar a la Luna y Marte, a través del programa Artemis, lo cual simboliza el compromiso continuo, de los Estados Unidos, en la exploración espacial. La colaboración con la empresa privada, y las agencias espaciales internacionales, son fundamentales para estos futuros proyectos, prometiendo una nueva era de descubrimientos, de la exploración espacial, iniciada con el discurso, de John Fitzgerald Kennedy, en mayo de 1961. Eso es todo por hoy, y nos vemos hasta la próxima semana. ¿Por qué algunos dicen que la Luna? ¿Por qué elegimos esto como nuestro objetivo? Y ellos pueden preguntar, ¿por qué climbed la montaña más alta? ¿Por qué, 35 años atrás, volería el Atlántico? ¿Por qué juega Rice a Texas? Nosotros elegimos ir al Luna. Nosotros elegimos ir al Luna en esta década, y hacer las otras cosas, no porque son fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese objetivo will serve to organize and measure the best of our energies and skills, because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. We shall send to the moon, 240,000 miles away from the control station in Houston, a giant rocket, more than 300 feet tall, the length of this football field, made of new metal alloys, some of which have not yet been invented, capable of standing heat and stresses, several times more than have ever been experienced, fitted together with a precision better than the finest watch, carrying all the equipment needed for propulsion, guidance, control, communications, food, and survival, on an untried mission to an unknown celestial body, and then return it safely to Earth, re-entering the atmosphere at speeds of over 25,000 miles per hour, causing heat about half that on the temperature of the sun, almost as hot as it is here today, and do all this, and do all this, and do it right, and do it first, before this dictate is out, then we must be bold.